¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo vídeo, yo soy Miguel Vela y el día de hoy vamos a responder a una pregunta de un suscriptor del canal El Tío Tech donde nos dice cómo podemos restar porcentajes, esto en realidad es muy sencillo y lo vamos a hacer el día de hoy de dos maneras distintas, pero antes si gustan pueden descargar esta pequeña plantilla que están observando para que puedan practicar mirando el vídeo, el link se los dejo en la descripción de este mismo vídeo, vamos con el primer método, lo primero que nosotros tenemos que hacer es encontrar el 10% en este caso miren vamos a encontrar le vamos a restar perdón el 10% a las ventas pero lo primero lo primero que tenemos que hacer es encontrar el 10% de las ventas ponemos igual miren ponemos igual abrimos paréntesis y seleccionamos en este caso el 15 mil que es la primera venta y le multiplicamos por este mismo valor que sería lo mismo que poner el 10% miren yo lo voy a poner al 10% cierro paréntesis y enter y de esa manera obtengo 1500 estos 1500 equivalen al 10% de 15 mil no que es lo mismo que borrar el 10% y seleccionar acá la celda que contiene el 10% ponemos enter y tenemos 1500 ahora lo que faltaría es restarle miren restarle el mismo valor de ventas o sea 15 mil pero 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 acá quiero que no tenga algo que nos va a salir negativo enter miren nos va a salir negativo porque porque el valor mayor en este caso contiene el negativo para eso para eso le vamos a poner adelante y le vamos a restar al 10% de 15 mil podemos enter y miren ahí tenemos 13 mil 500 nuevamente lo vamos a hacer acá ponemos igual seleccionamos al valor en este caso de ventas 22 mil 500 y le restamos miren el 10% de 22 mil 500 pero para eso no se olviden de poner el paréntesis poner el mismo valor 22 mil 500 y restarle y multiplicarle perdón acá al 50% cierro paréntesis enter y miren ahí tengo el 50% menos de 22 mil 500 a esto lo único que tenemos que hacer es arrastrarlo hacia abajo así de sencillo y así de fácil otro de los métodos miren otro de los métodos es haciendo lo siguiente ponemos igual nuevamente nuevamente vamos a encontrar primero el 10% abrimos paréntesis seleccionamos acá el 15 mil miren y a esto le vamos a multiplicar al 0.1 de esta manera nosotros estamos encontrando el 10% de la celda de 5 o sea el 10% de 15 mil no cerramos paréntesis pero acá acá solamente estamos encontrando el 10% nos faltaría seleccionar nuevamente 15 mil y restarle el 10% enter y tenemos acá el mismo valor no vamos a hacerlo nuevamente acá ponemos igual llamamos al valor de 90 que es 22 mil 500 y le restamos su 10% no o sea 22 mil 500 en la celda de 6 por en este caso el 0.5 cerramos paréntesis enter y tenemos el mismo valor no pero miren acá cuando se trata de un número menor a 10 vamos a poner igual nuevamente hacemos el mismo paso seleccionamos acá el 16 mil 200 menos abrimos paréntesis nuevamente seleccionamos el 16 mil 200 y le multiplicamos en este caso por 0.03 no porque es menor a 10 0.03 cerramos paréntesis enter miren tenemos el mismo valor y simplemente tenemos que arrastrar la celda hacia abajo no pero pueden observar que acá tenemos dos valores diferentes dos veces clic en este caso es el 20% no 0.2 cliente y ahora si los valores son idénticos bien conmigo será hasta acá si tienes alguna pregunta puedes comentar este vídeo y no te olvides de suscribirte al canal el tío te nos vemos en el siguiente vídeo un saludo un saludo